Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Javier Vidales y hoy les voy a platicar de los miasmas de acuerdo a cómo Hahnemann nos los explicó o nos los heredó. Hahnemann crea su teoría miasmática para explicarnos la manera de enfermarnos. Hoy vamos a platicar de la absora, de la absora que no está latente. Tiene ciertas características, pero antes de comenzar con el tema me gustaría explicarte lo siguiente. Tú imagínate los tres miasmas, el miasma, la absora, la psicosis y la sífilis. Tú imagínatelos que son tres ladrones de banco. Tú imagínate cuál va a ser el que se va a imaginar o el que va a hacer el plan para robar el banco. Pues va a ser la absora. Y te voy a platicar la siguiente historia y tú me vas a decir cuáles son los otros dos. Los otros dos ladrones, ¿qué miasma representan? Haz de cuenta que se suben los tres ladrones al coche, llegan al banco, se bajan, va a llegar uno, va a abrir la puerta y les va a decir todos al suelo, hijos de su maíz, apuntándoles con una pistola y va a entrar otro, va a brincar el mostrador y va a ser el que va a echar el dinero a la bolsa. Termina de echar el dinero, vámonos, se suben al carro y se van. Lógico, la absora es el que se queda en el coche y es el que planea el robo. La psicosis es la que echa el dinero al costal porque es el miasma acumulativo, es el que acumula pensamientos, es el que acumula tejidos. Y la sífilis es el destructivo, autodestructivo o destructivo hacia los demás. Entonces comenzamos con el tema de la absora. Ok amigo, te comienzo a explicar qué es la absora. La absora latente, vamos a platicarla más adelante, ahorita vamos a platicar de la absora cuando no está en latencia. Normalmente es un capítulo que hizo Ken específicamente como vértigo, vértigo en todas sus generalidades. Normalmente va a ser el vértigo por un torrente excesivo de sangre, por movimientos bruscos al levantarse, es vértigo en general. Esa es una manifestación de una absora no latente. Ahorita vamos a platicar del pensamiento sórico. Entonces muy bien amigo, amiga, que estás viendo este video, que te interesa saber qué es la absora. La absora normalmente cuando está en latencia representa lo siguiente. Son los dolores casi que se podría decir normales. Es como si un mosquito llega y te pica. Es lógico que se te va a hacer una ronchita y es lógico que te va a dar comezón. Eso significa que tu absora no está latente, es una manifestación natural o normal del cuerpo. Cuando tienes vértigo, como lo que estábamos platicando hace ratito, dentro de lo que cabe es una absora sin latencia siempre y cuando no haya un pensamiento persistente o un pensamiento rumiante en tu cabeza. Ya cuando la absora se convierte a latente, normalmente los cambios por síntomas mentales y no físicos. La mayoría de los síntomas físicos es un proceso inflamatorio natural de cualquier parte del cuerpo. Eso significa que tu zora no está latente. Ok amigos, amigas. Lo siguiente que te voy a platicar a veces genera un poquito de confusión. Necesito que abras tu mente y que pongas mucha atención con lo que te voy a decir de la absora cuando está abandonando su estado latente. Por lo consecuente, en su estado normal o en su estado mental, son las personas que por alguna razón o por alguna circunstancia, en cosas normales son industriosas o muy laboriosas y de pronto no tienen ganas de trabajar. O tienen un estado depresivo ligero con ansiedad, con mucha, mucha ansiedad. Entonces, tienen pensamientos tristes, tienen llanto fácil. Por lo consecuente, eso significa que es un abandono de la absora latente cuando del estado físico se convierte al estado mental. Muy bien amigos, te lo explico de otra manera o de otra forma. Normalmente la absora es la enfermedad natural o es esa enfermedad que nos heredaron que no queríamos. Es ese monstruo de mil cabezas que nos hace pensar en mil y una cosas. Por lo consecuente, normalmente son las personas que van a tener ansiedad por cualquier circunstancia o por circunstancias muy específicas. Es como por darte un ejemplo. Te doy un ejemplo de alguien que está pensando en alguien que tiene la necesidad de hablarle por teléfono, pero no se atreve o no se anima. Le genera esa sensación o esa angustia. Por lo consecuente, le va a transpolar una sensación de miedo o una sensación de terror. Entonces, el miedo está considerado como parte de la enfermedad de la absora. Miedo en todos los sentidos. Miedo al fuego, miedo a los perros, miedo a las palomas, miedo a las cucarachas. Miedo. Estamos hablando de miedo. Miedo a las ratas, o a los perros negros, etc. Si tú has leído alguna vez alguna materia médica o has leído algún medicamento, te vas a dar cuenta que no se habla específicamente de los miedos que tienen este tipo de personalidades o este tipo de medicamentos. Entonces, esos miedos se refieren a la absora. Entonces, ten mucho cuidado con los miedos que tú tengas para que no despiertes la absora que llevas dentro. Ok, amigos. Entonces, para comprender lo siguiente, ¿cómo le haríamos? Es muy fácil y es muy sencillo. Algo que tú tienes que recordar es, primero tienes que ver si es un proceso inflamatorio natural del cuerpo. Si hay una hemorragia por esfuerzo o por algunas circunstancias que fueron normales. Si hay dolores articulares o inflamación de los huesos sin acumulación de tejido, por lo consecuente es manifestación de la absora. Los otros pueden ser procesos naturales como el asma, la diabetes, cáncer de labio. Son consecuencias de la absora. Uno creería que pertenecieran a otro estadio de otro miasma, pero en realidad no, sigue siendo la absora. Entonces, simplemente recuerda que son los procesos inflamatorios normales o naturales que el cuerpo persigue para regalarte o darte salud. Esa es tu sora. Entonces, muy bien amigo, amiga, que tú estás viendo esto, recuerda que las varices, los desmayos o los desvanecimientos o el vértigo, son manifestaciones de la absora no latente. Entonces, ten mucho cuidado cuando tengas esa inquietud mental o cuando tengas ganas de estar caminando o que no tengas esa inquietud, o de pronto no tengas ganas de trabajar, ten cuidado porque está tu absora, está abandonando su estado de no latencia. Entonces, cuídate y te espero en nuestra próxima videocharla y vamos a platicar un poquito de la psicosis. Y en nuestra próxima charla vamos a platicar otro poquito de la sífilis. Entonces, te invito a que te mantengas sano y saludable. Cuídate, cuídate de esa ansiedad, cuídate de esa depresión que no sabes ni por qué. Entonces, ten mucho cuidado del tacto o del contacto. Si comienza la comezón, si comienza la inflamación y tienes comezón, es porque la absora está comenzando su estado en latencia. Nos vemos en nuestra próxima videocharla. ¡Gracias!